Esta la salida, el ratón de Polenía empieza a los rostros y fuertes reglateros Rostros bien sentados, bien sentados, un oso que busca, que busca quererse, que busca a los rostros Un tínate que sabe acabar la escuela, que rebotea, al otro lado, sí señora Venga el aplauso, mi público, que se va a tomar un ratón pico de Polenía Un poderosísimo, el ponteoso, ahí están señoras y señores A fondo de cadenas, un cabecero reglentando de la cara Al ratón de Polenía, venga el aplauso fuerte